Buenas tardes a Honduras, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, donde buscamos analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Mi nombre es Ramón Ochoa y estaremos compartiendo a esta hora de información con ustedes, de análisis y de opinión. Un programa... ¿Ah? Sí. ¿No hay audio? No. Ok, sí, correcto, ahí está. Ahora sí, gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Agradecemos cada uno de los mensajes que nos llegan sobre la atención que usted presta a nuestro programa día a día. Estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Somos cortesía de Diario Digital, el Pulso.hn y el Observatorio del Poder. Hoy es viernes, antesala del fin de semana, cinco días ya de estado de excepción a nivel nacional. Toque de queda en las principales ciudades del país, 24 casos ya confirmados de coronavirus en Honduras. Mire usted cómo aumenta este virus. En 24 horas aumentó un 100%. Antier teníamos 12 casos y el día de ayer se reportaron 12 casos más. Por lo tanto, sigue avanzando con velocidad en nuestro país este virus que muchas personas creen, otros creen que hay más casos positivos. Al final, pues, la desinformación o las noticias falsas también son parte de este proceso de terror, de miedo que estamos viviendo en nuestro país, de preocupación. Así que usted, pues, infórmese a través de los canales oficiales, aunque las autoridades, pues, también manejan muy escueta la información. Y nosotros, pues, tratamos de llevar a ustedes lo que ocurre, la realidad. Nuestros invitados esta semana ha sido bien difícil poder tenerlos aquí debido a la cuarentena. Nadie quiere salir y entendemos la situación. Lo mejor es quedarse en casa. Eso le aconsejamos a usted. Quédese en casa. Pero también le hacemos el llamado al gobierno, a la república, que tiene que generar un plan de abastecimiento a nivel nacional. Porque muchas personas, incluso el día de ayer, que se dio esta excepción al toque de queda, no pudieron abastecerse. Unos porque no tenían la capacidad económica de salir, porque no han estado trabajando durante esta semana. Y otros, pues, por el mismo temor que se ha infundido a través de las redes sociales, de que hay muchos casos, más que todo en la capital, en Tegucigalpa, que quizás andan en las calles y no se dan cuenta. Existe otro temor también, es que las personas con esos centros de aislamiento que se han creado aquí en la capital, en el caso de la Bioolímpica, ¿quién va a querer llegar a un hospital y decir que tiene síntomas de coronavirus? Para que lo manden allá a la Bioolímpica y que esté asignado en un centro de aislamiento, con unas pequeñas colchonetas y con personas que quizás tengan el virus, otras personas que no lo tengan, pero están en una sola sala. Entonces, más bien, ese puede ser un foco mayor de contagio. ¿Cómo va a nivel mundial? El COVID-19 sigue avanzando en varios países. Bueno, a nivel mundial son pocos países que aún no tienen este virus. Miramos este mapa autorizado por la Organización Mundial de la Salud, donde actualiza minuto a minuto cómo incrementan los casos de COVID-19 en el mundo. Hasta este minuto, hasta las cuatro, bueno, esto fue actualizado a las cuatro y una de la tarde, se confirman a nivel mundial 236.308 casos confirmados, 9.866 personas han muerto a nivel mundial a causa del coronavirus, pero 67.000 personas han sido recuperadas, la mayoría de ellas en China. En China, donde arrancó el epicentro a nivel mundial del COVID-19, se confirman 80.928 casos. Tenemos casi una semana de estar dando esta misma cifra, este mismo número de China, que no ha aumentado el caso, porque ellos han sabido controlarlo, han guardado las medidas necesarias y ya tienen la cura, ya tienen la vacuna. Junto a médicos cubanos también tienen esta posibilidad, que está en proceso de estudio, que está en proceso de investigación y está en proceso de pruebas, pero que esperemos que también llegue hasta nuestras tierras y no estar así dos o quizás hasta tres meses con estos aumentos de casos en nuestro país, que sería catastrófico. Otros países del continente asiático, hasta el sol de hoy, reportan también avances en COVID-19. En Hong Kong, que está cerca de China, solo se reportan 208 casos. ¿Por qué razón estos países asiáticos alrededor de China han sabido controlar el virus? Hay que ponerle atención a esto. Miren, Taiwán, solo hay 108 casos de COVID-19 y solo se ha reportado una persona muerta. En Japón, usted me estaba enfocando ahí, Japón, Cristian, miremos cuántos casos hay hasta este momento en Japón. Menos de mil casos, 962 casos se reportan en Japón y solo 33 personas han fallecido. Una potencia mundial que su sistema de salud es eficiente ha sabido controlar esta situación y lógico, la cultura de ese país es totalmente distinta a estas naciones de América. 968 casos, nosotros, mire usted, si seguimos con esta incidencia, que en 24 horas reportamos un aumento de un 100%, ahora son 24, imagínese usted que en otras 24 horas reportemos otro crecimiento de un 100% y que lleguemos a 48 y después a 92 y después a 180 y ya cuando lleguemos a 200, ahí sí me preocupa esta situación. ¿Por qué razón? Porque por la negligencia del Estado no se ha sabido controlar el virus desde las primeras personas que ingresaron, unas con síntomas y otras asintomáticas, pero que ya traían el virus de afuera y el Estado dejó, el gobierno dejó que anduvieran en la calle libremente y es ahí donde se dio el contagio masivo de estas personas en nuestro país, que puede avanzar, esperemos que no, pero puede avanzar muy significativamente el número de personas contagiadas a nivel de nuestro país. En las Filipinas, otro país cercano a China, en el sector asiático, solo se reportan 217 personas, 309 en Indonesia, en Singapur 345, en Malasia sí se reportan 900 personas contagiadas, 272 en Tailandia y en otros países asiáticos como Nepal, solo una persona, en la India apenas 173 personas, en Bangladesh se reportan 18 personas, pero mire usted, bueno, en Irán, que es otro de los países asiáticos con alto contagio, ya se reportan hasta este momento 18.407 personas contagiadas, de los cuales 1.284 personas han muerto por esta pandemia. Vámonos a Europa, Cristian, a ver cómo en este continente se ha dado el crecimiento masivo de esta enfermedad en casi todos los países, pero sobre todo en España y en Italia. Y es preocupante la situación en España porque hay una buena cantidad de hondureños, de los cuales ya han muerto 5 a causa del coronavirus. España reporta hasta este momento 17.147 personas contagiadas, 767 personas han muerto y se han recuperado 183 personas. En Italia, mire usted, esto es de ponerle mucha atención a pesar de que Italia es un país desarrollado, en las 24 horas, hasta el día de ayer, en 24 horas se habían confirmado 623 muertes, solo en 24 horas, 623 muertes a causa del coronavirus y más de 500 contagias, 5.000 contagios, perdón, en un solo día, lo cual hasta el momento ellos tienen 41.035 personas contagiadas. 3.405 personas han muerto en Italia, o sea que en Italia han muerto más personas que en China. Y este fue uno de los países que al inicio desestimaron este virus, no creyeron en el virus, muchas personas jóvenes fueron las encargadas de contagiar a nivel de esta nación a personas mayores que son las más afectadas al final y que son parte, más del 90% de estos 3.405 personas, más del 90% son personas mayores de 56 años. Así que es terrible lo que sucede en Italia, es un foco de contagio enorme, 41.000 personas hasta el momento y lo más seguro es que si no encuentran medidas de mitigación van a seguir creciendo estos casos. Estos son de los países europeos que más casos reportan. Ahora vámonos hasta América, donde en el caso de Sudamérica sigue avanzando el virus. Brasil, que es uno de los países con más número de contagios, reporta 529 personas contagiadas, pero solo han fallecido 4 personas. 12 contagios en Bolivia, 11 contagios en Paraguay. En Uruguay, 79 personas contagiadas, 97 en la Argentina, donde ya han muerto 3. Y en Chile, donde ha crecido también significativamente en los últimos días el virus, se reportan 238 personas contagiadas. En Bolivia, 12 personas. En Perú, 155 personas. En Ecuador, 168 personas. Y ya se ha reportado la muerte de 3. 108 contagios en Colombia, 36 en Venezuela. 109 ya llegando a Centroamérica. 109 en Panamá. Y mire usted, en Centroamérica ya no hay ningún país, bueno, a excepción de Belice, que tenga el virus. En Panamá se reportan 109 personas, una persona muerta, 69 en Costa Rica, una persona fallecida. Aún se mantiene en Nicaragua con un caso, un caso en El Salvador. Seis casos ya avanzan en Guatemala. Y 12 casos aparecen en Honduras. No se ha actualizado el mapa. Aún no sabemos por qué en Honduras siempre se retrasa la actualización de este mapa, que se supone que minuto a minuto se actualiza. Pero las autoridades informaron ayer que eran ya 24 casos. En México ha avanzado levemente, con 118 casos. Una persona nada más ha muerto. Y en Estados Unidos las autoridades también están sumamente preocupadas, porque reportan hasta el momento 10.491 contagios. 150 personas que han muerto y solo 8 se han recuperado. Mientras tanto, que en Canadá, mire usted, Canadá es un país desarrollado donde tienen un eficiente sistema de salud, eficiente sistema de seguridad, eficiente sistema de protección social. Y los niveles de desarrollo humano son elevados, pero reporta 690 contagios y 9 muertos. ¿Qué le quiere decir esto? Hace unos cuatro días anunciábamos solo 300 casos de Canadá. Y hoy ya lleva un poco más del doble de lo que tenía hace cuatro días, que tampoco los países desarrollados pueden activar medidas eficientes. Imagínense nosotros que somos un país donde el sistema de salud ha servido para drenar dinero para las campañas políticas, alimentar la corrupción y poder saquear los fondos del Estado. A través de ahí, del sistema de salud, es donde se eroga la mayor cantidad de dinero en corrupción. 50 mil millones de lempiras anuales se pierden en corrupción, según aseguran los analistas económicos. Y la mayoría de ellos sale a causa del sistema de salud. Y hoy nos damos cuenta de que todo eso ha generado que no estemos preparados para recibir un virus de esta magnitud. Puede seguir creciendo, claro que sí, pero hay otro tema que también nos preocupa. Está por un lado la salud y está por el otro lado el tema económico. ¿Qué vamos a hacer en los próximos días para contrarrestar esta crisis que se viene y que ya la estamos viviendo y ya la estamos sintiendo en el país? ¿Qué vamos a hacer para poder crear un plan de abasto? Porque esto va para largo. Muchas personas se preguntan ¿cuántos días más vamos a estar en esta situación? Pueden ser dos semanas más, pueden ser tres semanas más, podemos estar un mes completo en este toque de queda que lo más seguro es que simplemente a nivel nacional porque ya van surgiendo más casos en otros sectores. Ya se habla de sectores como Sabana Grande, en Francisco Morazán. Y yo no quiero especular con esta información porque aún no ha salido nada oficial, pero son rumores que se manejan en las redes sociales y se filtra cierta información que tampoco sabemos si es verdadera o no. Pero esos son los rumores que se escuchan de Sabana Grande, en Puerto Cortés ya hay un caso confirmado y se rumoran que hay más casos porque la persona que está contagiada, que resultó contagiada en aquel sector, tuvo contacto con más personas. Pero bien, a nivel mundial hay una gran cantidad de hondureños que también están sufriendo de esta situación. La crisis no solo es en Honduras y la crisis económica, déjeme decirle que también se da en países desarrollados. Pero ellos tienen la capacidad para poder mitigar esta situación. Y en estos países desarrollados hay una gran cantidad de hondureños. En Estados Unidos hay una gran cantidad de hondureños preocupados. En España, sobre todo, donde ya han sido contagiados compatriotas nuestros. ¿Cuál es el testimonio de nuestros compatriotas que están afuera? Ana Verónica Pineda, de Diario Digital El Pulso.hn, ha preparado esta nota y prestémosle mucha atención. Lo que se está viviendo en países con mayor número de contagios y la situación no es buena. Es una situación triste que tenemos que tomar en cuenta para que esto no suceda en nuestro país. Escuchemos este reportaje de Diario Digital El Pulso. La enfermedad del coronavirus ha cobrado 9.843 vidas en menos de tres meses y hasta el momento hay cerca de 250.000 casos confirmados. Esta semana, hondureños en el extranjero nos hablan de cómo se está viviendo la pandemia en los países donde se concentran la mayor parte de casos confirmados y muertes por COVID-19. La cuarentena en China comenzó hace 54 días en donde se cerró la ciudad de Wuhan y toda la provincia de Hubei. Eso significa que las personas no pueden entrar ni salir debido a que aquí fue donde se originó el virus. El resto de ciudades no tomaron esas medidas pero sí se les recomendó a las personas quedarse en sus casas. En Beijing, la mayoría de personas se quedó en su casa a excepción de las personas que trabajan en supermercados, mercados locales, bancos, farmacias o el transporte público. De lo contrario, todas las personas no salen a menos que sea estrictamente necesario ir a uno de estos lugares. En lo personal, permanezco en mi casa todo el tiempo a menos que necesite ir a uno de estos lugares. Mi recomendación es que si ustedes tienen el privilegio de estar en su casa y tienen el privilegio de trabajar desde su casa, lo hagan porque hay otras personas que no tienen esta opción, lastimosamente. Y si esa medida no se hubiera tomado acá en una ciudad que es tan grande como lo es Beijing, el número de contagiados y muertos hubiera sido muchísimo más alto. Entonces creo que es importante tomar esas medidas. En China hay un nivel de colectividad y comunidad muy grande que creo que es lo que les ha sabido beneficiar ante esta situación y es lo que tienen que tomar en consideración el resto de países que hay que pensar en el bien colectivo y no solamente en el bien individual. La cuarentena en cuerpo la estoy haciendo en Cataluña, pero que en verdad mi alma está puesta en Honduras y pensando y analizando las cosas que han pasado. Lo del inicio, lo del inicio marcó la trayectoria. Cuando llegó aquella señora de que se sospechaba de que era portadora del virus, pues el espectáculo militares con armas escoltando la ambulancia no se trata de armas, no se trata de represión, se trata de unidad, de respeto para que podamos salir de esta. No vamos a lograr nada si estamos desobedeciendo la lógica y el sentido común de lo que un virus significa. Así que mucha fuerza, un abrazo a todas y a todos. En primeras instancias el gobierno dio algunas recomendaciones que no fueron respetadas, por ende el coronavirus aumentó en sus infectados, entonces tuvo que tomar la decisión del aislamiento social. Solo podemos salir por dos motivos, alimentación y medicamento. La persona que no muestre un documento o la nota de que salió con respecto a esos dos casos será fuertemente sancionada. Ahora, ¿qué pasa con Honduras? Honduras no está preparada para una situación como esta. No dejen, no permitan que llegue a estar en la situación en la que estamos actualmente en Francia. Honduras no está preparada para una catástrofe de estas. Los médicos no tienen el equipo necesario. Por favor, tengamos un poco de conciencia. No salgamos de casa si no es necesario y tengamos las medidas de higiene necesarias. Seamos buenos ciudadanos. Al inicio, pues, con lo del coronavirus, pues, era algo que no queríamos creer. Escuchábamos las noticias en Italia y creía que aquí en España no iba a llegar, pero sí, la cosa fue encrechendo y cada vez eran mayores los casos que habían hasta llegar al momento del confinamiento y desde que se ha dado la orden, pues, tratamos de seguirla al pie de la letra. Al momento, pues, yo sé, era normal, entramos un poco en pánico y yo lo que les quiero aconsejar a ustedes es que no cometamos los mismos errores y ahorita que viene iniciando el problema aquí, pues, tomemos conciencia y seamos responsables sobre todo y hacer lo que las autoridades nos dicen. si nos dicen que quedemos en casa, quedémonos en casa, que no son vacaciones para ir a visitar o que nos vengan a visitar a nosotros, no permitamos eso y no evitemos ir a donde haya masa de persona ya que quedándonos en casa es la única forma de que podamos evitar que esto se propague más, sea grave y que después cueste más todavía. Entonces, por favor, no entremos en pánico y tenemos que creer que esto también es grave y la responsabilidad más que todo es nuestra y tenemos que poner de nuestra parte. Los primeros días en los que estaba aquí en la casa dormí mucho. No es lo más recomendado, no le diría a nadie que reaccionara como yo reaccioné. Yo lo tomé como un botón de apagado, como estoy cansada, estoy estresada, acabamos de salir de una feria, acabamos de salir de un ritmo muy acelerado y pues mi cuerpo como que lo tomó casi que como para colapsar, no sé, como dormir, reposar, recuperar fuerzas y sí fueron unos buenos tres días de eso más o menos, hasta más. Hoy ya pues la idea es ir haciendo una rutina, ya ayer limpiamos la casa y estoy empezando a tomar en mano un montón de pequeños proyectos que tenía siempre pues como en la lista infinita de cosas que hacer. dicen que eso es lo mejor ¿no? De tomarse las cosas con calma y pues ir haciendo, ocupándose, ¿no? encontrar qué hacer y encontrar también pues maneras de comunicarse con la gente, no porque estamos en aislación y en isolamiento físico, no quiere decir que no podemos estar en contacto con la gente. He hablado mucho con mis papás que están en Tegucigalpa, he hablado con mis hermanos, que ellos también están en el extranjero, pero pues no aquí. He hablado con amigos de la familia, he hablado con amigos míos, no con la familia de mi pareja, o sea, no es una excusa, especialmente con toda la tecnología que nos rodea, darse, no cerrarse, bloquearse, eso solo te puede llevar a una espiral de depresión, que es lo primero que hay que evitar, especialmente porque no se sabe cuánto va a durar y la vida no se va a acabar, ¿no? Una vez a la semana salimos a hacer las compras, si falta algo, tipo ayer que nos sacábamos el café y no nos habíamos dado cuenta que ya no había café en la casa, entonces, pues la mañana se bajó aquí, que hay una tiendita al lado que no está cerrada, y pues te cobran el triple, pero pues no tienes que ir hasta el supermercado para comprarlo. yo creo que también es importante no, 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 cómo cerrar el discurso solo en esto, lo que está pasando, porque me he dado cuenta que casi toda la comunicación que hemos tenido con mi familia ha sido solo de esto, ¿no? Y cómo están y qué está pasando y hoy pasó esto en Tegucía y Galpa y hoy pasó esto en San Pedro. Y sí, me encanta poder compartir con ellos la situación pero al mismo tiempo o sea, prefiero que me cuenten, no sé, que hoy limpiaron el garaje, que hoy, no sé, que sacaron un montón de ropa para donar, que mi mamá se puso a limpiar los zapatos, no sé, o sea, porque así siento que yo estoy más cerca de ellos y no es solo el pánico, ¿no? No es solo el miedo. Pero bueno, esta ha sido mi experiencia y espero que que hayan podido encontrar algo de útil en lo que les conté. Adiós. Desde el Pulso motivamos a la población hondureña a seguir las recomendaciones de la OMS para evitar la propagación de este virus. Recuerda que la prevención es la mejor medicina. Esa es la realidad que se está viviendo a nivel mundial y es bien difícil para las personas, los hondureños que viven en el extranjero y que están lejos de sus hogares y que también tienen que sufrir estas repercusiones que no solo en Honduras se da, sino que en la mayoría de los países se han tomado medidas de emergencia, toques de queda, estados de excepción. Pero fíjense que hay países con mayor número de contagios que no tienen medidas tan extremas como las nuestras. Nosotros no estábamos preparados para afrontar una situación de estas, mucho menos una situación económica, una situación de desabastecimiento, quizás, porque no somos una economía que tiene fuerza para poder tener un poder adquisitivo y salir a comprar lo que uno quiera. Ahora, hay países en el mundo, mire usted, para que usted mire lo peligroso de este virus, hay países en el mundo que nos han contagiado y son pocos, muy pocos países para, para tal caso en el continente americano solo hay dos naciones que no tienen coronavirus y se trata de Haití y de Belice, dos países pequeños que Haití pues están a cierta, un poco aislados de lo que es territorio continental. Belice está cercano a estos países centroamericanos, a Guatemala, pero aún no se han reportado contagios. y en el continente asiático que es donde se dio el epicentro del virus son pocos países también que aún no llega el virus. Estamos hablando del caso de Corea del Norte, de Yemen, de Siria, de países como Turmekistán, Taquiquistán, Birmania, Laos, Timor Oriental, países que quizás nunca habíamos escuchado pero que la mayoría de ellos son países pequeños. en África ya llegó el virus a África pero hay países que aún no reportan ningún contagio tal es el caso de Libia, de Mali, de Angola, de Botsuana, Uganda, Sudán del Sur, en Mozambique tampoco se reportan casos, en Madagascar, en Lesoto, en Sierra Leona, en Somalilandia, en Guinea Bissau, en el Sahara Occidental solo en estos 13 países y lo más seguro es que estén cerca de contagiarse y en Oceanía pues hay varios países pequeños debido a la lejanía porque son islas la mayoría de ellos pues que no tienen este contagio se trata de las Islas Salomón, de Vanuatu, de Nueva Caledonia, de Fiji, de Samoa, Tonga, Samoa Americana, Papúa, Nueva Guinea y New, países que tampoco nunca había escuchado la mayoría de ellos pero que no tienen contagios hasta el momento. Entonces, amigas y amigos que nos están escuchando este virus es una realidad, este virus mata personas, este virus avanza tan rápido que en un sistema desplorable como el nuestro sistema de salud puede avanzar de una manera terrible. Ya hay preocupación sin duda alguna después de que se mencionaron esos 24 casos en el país ya las personas han entendido que tienen que quedarse en sus casas y otros pues que están incluso hasta aguantando hambre en estos momentos yo creo que es obligación del gobierno buscarles una solución de cómo poder abastecerse por lo menos de alimentos personas que están enfermas y que necesitan abastecerse de medicamentos escuchamos el testimonio de estos hondureños que están en extranjero que si se les permite salir para poder buscar alimentos pero tienen que comprobarlo y para poder salir a buscar alimentos medicamentos ahora mire usted lo que está sucediendo en hondura ya han salido organizaciones que se aprovechan de esta crisis y que salen con sus exigencias miramos el caso de de la de las empresas o de la asociación de transporte pesado que ha lanzado un comunicado analice usted ¿será correcto esto poder alzar la voz en estos momentos para que se le cumplan ciertas exigencias cuando el país está en calamidad cuando estamos en crisis cuando estamos en emergencia y que muchas empresas de transporte de carga están trabajando porque son los que transportan el alimento ¿qué va a pasar si ellos dejan de trabajar? nos vamos a quedar sin alimento y ahí sí ni los supermercados ni los mercados ni la pulpería que usted está visitando en el barrio lo va a poder abastecer ¿qué dice el transporte de carga organizado y unitario de Honduras? empresarios y motoristas del transporte de carga presten mucha atención en este comunicado que han emitido en las últimas horas y que también genera zozobra en nuestro país dicen que el país vive en una crisis epidemiológica y el gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas restrictivas de circulación en todo el territorio nacional y a nivel de Centroamérica los países vecinos les ha tocado igual sin embargo el transporte de carga como rubro estratégico de la economía hasta el momento está habilitado para poder operar normalmente para que se continúe el traslado de mercaderías y productos de consumo masivo tanto de importación como exportación es de suma importancia que la ciudadanía empresa privada y gobierno estén conscientes que este servicio se mantiene en condiciones totalmente atípicas y que en alguna medida esto llega a un momento bastante difícil para nuestro sector el cual experimenta una economía frágil y resquebrajada sumado a esto el incumplimiento de los acuerdos suscritos con las autoridades del gobierno donde se establecieron compromisos a fin de mejorar nuestra situación y hoy por hoy seguimos sin que se nos cumpla nada de los acuerdos establecidos en este momento difícil para nuestra nación el rumbo de transporte de carga se solidariza con el pueblo hondureño y esperamos hacer nuestro aporte en este tiempo de tribulación pero es de suma importancia el apoyo a este sector por parte del gobierno de la república por tanto escuche usted mucha atención las exigencias del sector transporte de carga uno a partir de este momento exigir al gobierno de la república de manera enérgica que se haga cumplir la ley de transporte terrestre y se haga efectivo el pago de la tarifa establecida en ley donde establece el reembolso de peaje por parte del dueño de las mercancías transportadas así como los pagos de estadía por los tiempos de maniobra al igual la reducción de los tiempos en los pagos de los fletes a un máximo de una semana todo esto en función de apalear un poco nuestra difícil situación financiera dos solicitamos al gobierno de la república su apoyo con el sector financiero a manera de que este rubro pueda mantenerse en pie a pesar de los compromisos existentes por deudas y préstamos a la banca nacional así como otros compromisos de pago de impuestos pues esto apenas inicia y hay incertidumbre de los alcances de esta crisis ya en otros países se están tomando este tipo de medidas en apoyo a la micro pequeña y mediana empresa y el sector transporte de carga que es brazo activo de la economía en la producción industria y comercio tres a la policía aduanas instituto hondureño de transporte terrestre y demás autoridades pedimos su cooperación y apoyo con insumos necesarios para tener algún grado de garantía en la salud de los motoristas y de las personas que se relacionan con ellos en todo el proceso hasta el momento no hemos tenido respuesta lo que demuestra un claro desinterés por quienes están aportando para que la economía y el abastecimiento no se detenga de no haber respuesta escuche muy bien de no haber respuesta y acciones nos veremos obligados a dejar de prestar el servicio a partir de este lunes 23 de marzo del año 2020 si no existe interés del gobierno por dar respuesta a quienes están poniendo en riesgo sus vidas poniéndose la camiseta por honduras trabajando por mantener el país en marcha solicitamos a todos los transportistas acatar la disposición de la dirigencia y a los conductores abastecerse de seguir poniendo en riesgo su vida y tomar medidas de prevención y la de sus empleadores y demás personal de sus empresas quedamos a la espera de una respuesta a las peticiones realizadas a través de sus funcionarios así que si se llega a paralizar el transporte de carga sin duda alguna que vendrán repercusiones difíciles para nuestro país en materia de abastecimiento ¿qué opina usted amigo y amiga que nos escuchen en este momento a través de Radio Globo a nivel nacional sobre esta situación específica ¿qué pasaría si se paraliza el transporte de carga? ¿está de acuerdo usted con estas exigencias del sector transporte en tiempos de crisis? Muy buenas tardes Buenas tardes Sí, le escuchamos Dice que solo quería poner una denuncia Díganos Dice que aquí en la Colón de Nueva Seyapa en una pulpería está costando el cartón de huevos a 115 lempiras Sí ¿verdad? Se están aprovechando de la oportunidad Gracias Muy amable Gracias a usted Fíjese que incluso en los mercados en el mayoreo y ahí sí yo voy a meter las manos por algunas pulperías porque en el mayoreo le están vendiendo la caja desde mil hasta mil doscientos lempiras Si usted la quiere comprar le dicen y si no bueno los plátanos se los meten desde seis hasta ocho lempiras en el mayoreo y muchas personas de las pulperías se sacrifican por ir a las cuatro cinco de la mañana abastecerse para que las personas por lo menos de las colonias o barrios no queden sin producto entonces hay que ver también desde arriba desde donde ellos compran sus productos incluso muchos camiones muchos camiones que distribuyen leche no voy a decir la marca también le abastecen con una condición le dicen si usted me compra tres mil lempiras se los llevo y a un precio más elevado entonces el pulpero que le gana un lempira al litro de leche pues tiene que trasladarles el precio al consumidor al final esto es una crisis desde arriba no crea que solo es desde abajo muchas veces el pulpero también se sacrifica las personas incluso que están vendiendo en las calles oye como hay abuela personas que estaban en las calles tratando pues de llevar el sustento diario a sus hogares porque si no salen a vender no comen estaban con precios ciertamente elevados pero ellos aseveraban lo mismo que ellos compran a un precio más caro entonces es una cadena atendemos otra llamada buenas tardes muy buenas tardes le hablo de aquí de la zona sur si adelante y quiero decirle que en realidad es la única emisora que tenemos que abre los oídos a su pueblo de ahí todas las demás es una cadena de delincuentes igual como el que tenemos de gobierno por ejemplo Juan Orlando ahorita que está en cadena que nadie quiere que salga a la calle Juan Orlando ahorita está prohibiendo que todo el mundo ande hasta vendiendo y todo tipo de negocios pero él mire con su negocio de la camaronera que tiene aquí en la zona sur no para de trabajar y a una simple vendedora de tortillas le quitan las tortillas y se la dan a los perros y a que vendedora quedan ni para darle de comer a sus hijos pero como dice la misma biblia que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y no que un rico entre reino de los cielos porque ellos son los principales el dios de ellos es el dinero buenas tardes muy buenas tardes amigo usted dio un punto clave fíjese porque se le restringe miramos las imágenes las personas que tienen acceso a Globote en estos momentos y que están viendo lo que sucedió hoy en Comayagüela miramos las imágenes que andaban policías y militares desalojando las personas que buscan su sustento diario hombre cierto estamos en toque de queda pero hay que entender también estas personas cuando no se aguanta el hambre usted tiene que salir a buscar cómo solucionar ajá y por qué los call centers si están funcionando porque así qué corona tienen los call centers que son de transnacionales que es cierto vienen a invertir al país vienen a generar empleo bueno empleos no crea que son tan efectivos porque un muchacho gana 10 mil empiras 12 mil empiras lo más un muchacho que se graduó en una escuela bilingüe porque ahí tiene que hablar inglés usted ay cuánto cuánto le costó una escuela bilingüe a sus padres 8 mil empiras al mes para después usted ir a ganar 10 mil 12 mil empiras al mes y vienen alabando a estas empresas del actual gobierno de que generan empleos pero y por qué en estos momentos de emergencia no le restringen a las empresas de call center que no trabajen cuando hay 100 150 hasta 200 personas jóvenes más que todo asignados en una sala y en este momento los jóvenes son el mayor foco de contagio que tiene nuestro país según aseverado las autoridades ya hay más de 200 casos que están en observación y la mayoría de ellos son jóvenes así que los call center tampoco tienen que trabajar qué emergencia tienen que cubrir los call center oígame si los call center trabajan para empresas extranjeras está bien que existe un call center que trabaje para un hospital que porque la emergencia es a nivel mundial también que trabaje para un laboratorio que produce medicinas pero para otro tipo de empresas aquí hay call center de empresas Nike de otras marcas famosas a nivel mundial oígame de qué le sirve eso en una emergencia a un país o al mundo tiene que restringir eso tenemos que ser igualitarios también en las medidas y no solo beneficiar a los grupos de privilegio de este país atendremos otra comunicación buenas tardes aló sí buenas tardes aló buenas tardes le escuchamos amigo estoy leyendo uno de los diarios tarifados va sí y él habla él habló en una emisora tarifada también dice este es el momento que Honduras debe montar el sistema más importante de salud en la región este hombre no le creo absolutamente nada aunque sea cierto es un mitómano desgraciadamente lo que estamos viendo y vamos a pasar es indescriptible y apocalíptico no hay forma de describir eh bajó maldita su estirpe maldita su banda de ladrones el gobernador de Nueva York dijo que no puede controlar ni manejar el virus en Italia no ajusta no se dan abasto los cementerios es totalmente indignante que este mal nacido siga robando los respiradores que compró no sirven es absolutamente necesario felicitar a la doctora Zoyapa Figueroa a la doctora Alicia Ramos y muchos héroes que quieren su país la malparidad y me disculpan de la ministra de salud mencionaré su nombre por si me está escuchando Consuelo Flores mintiendo que tenían 9000 mascarillas en el 95 en los hospitales los doctores no tienen insumos pero los chafas y la policía corrupta si es indignante aquí hay generales que nunca se han dado verga con nadie pero si gracias amigo gracias por su comunicación aceptamos todas las críticas las llamadas este espacio abierto pero creo que el respeto a la persona humana siempre hay que tenerlo a pesar de que las autoridades son deficientes y que tenemos una ministra que no está capacitada para administrar la salud de un país mucho menos estaba capacitada para esta crisis pero creo que el respeto a la persona humana siempre es preponderante por lo menos en este espacio velamos por ello gracias por sus comunicaciones ¿qué opina de lo aló buenas tardes ¿qué opina de lo que estableció la organización del transporte de carga que se paralizarían si no se les cumplen sus exigencias buenas tardes aló qué ironía la de las potencias mundiales tienen armamento tan sofisticado que pueden destruir la tierra en segundos y un virito los tiene asustaditos buenas tardes buenas tardes amigo gracias por su comunicación otra llamada buenas tardes aló sí adelante sí respecto a lo que están hablando de este gobernante que tenemos de que está paralizando todo lo que es el tráfico de vehículos y todo porque no viene a paralizar el tráfico de este ingenio que está muriendo acá ni aquí de la Villa San Francisco de Tres Valles ese viejo pícaro que le compró las acciones al Rafael Leonardo Calleja el que está preso en Estados Unidos debería estar preso este presidente corrupto con Rafael Leonardo también muchas gracias gracias a usted por su comunicación tenemos otra llamada buenas tardes le escuchamos muy buenas tardes quiero participar sí amigo adelante adelante le escuchamos ok mire la realidad la realidad de las cosas amigos es que este gobierno está haciendo un desastre en este país fueron miles y miles y miles de millones para que sacó ese dinero para tenerlo guardado o para robárselo porque mire la oligarquía no se ha parado la oligarquía es la que trae mercadería demanda mercadería las meloneras las camaroneras los alimentos para los supermercados de la oligarquía todos ellos están vendiendo sus farmacias todo el que está parado es el pobre el humilde el trabajador son los que estamos parados aguantando esta gran situación definitivamente yo estoy de acuerdo con el paro de transporte y que no se dejen pajear de nunca más de este presidente porque este es un loco es un pícaro y entonces todos vamos a jugar todos de acuerdo todos en la cama o todos en el suelo que se pare el transporte para que mire a este delincuente tal vez así se va pero que no lleve los millones que se robó ahorita es más dinero más dinero casi el doble que se robaron en el seguro social como es posible y en que ha gastado en que ha gastado no ha regado ni mascarilla ni gel ni jabón ni nada nada a donde está ese dinero a donde está ese dinero no podemos nosotros aceptar eso tanto así como usted como yo somos hondureños de escasos recursos y tenemos que pelear por nuestros derechos muchas gracias amigos por su comunicación tenemos otra llamada telefónica su opinión gracias hermano buenas tardes si adelante le baja el volumen a su radio por favor bájale el volumen a su radio amigo para que la escuchemos la verdad de las cosas es que estamos rodeados de ladrones por ejemplo aquí en honduras tenemos tres tipos de ladrones los ladrones de corbata que son los que nos gobiernan los ladrones de segunda categoría que son los militares de alto rango y los ladrones de tercera categoría que son los mareros y los que se roban una gallina estos son los ladrones de tercera categoría por eso la biblia dice no hagáis tesoro en la tierra donde los ladrones hurtan y minan hacer tesoro en los cielos donde los ladrones no hurtan ni minan gracias por su comunicación este momento también tenemos que utilizarlo para reflexionar y darnos cuenta que ahorita el dinero no vale nada usted puede tener un millón de dólares dos millones de dólares cien millones y de qué le sirve si no puede comprar si no puede moverse si no puede invertir la economía está estancada las fronteras están cerradas hay empresarios que tienen la capacidad de aguantar quizás dos, tres semanas sin producir porque ellos tienen sus reservas pero como dicen las personas que nos están llamando el pobre no puede aguantarse el pobre no puede aguantar tres semanas sin trabajar porque si no, no come por lo tanto exigimos al gobierno de la república medidas de mitigación medidas para poder salir de esta crisis medidas de abastecimiento medidas para por lo menos parcializadas o sectorizar el toque de queda porque no vamos a poder aguantar un mes en esta situación así como está nuestro país en estos momentos tenemos otra llamada buenas tardes adelante bueno vamos con el comunicado de la asociación ahí está la llamada vamos con esta llamada después con el comunicado buenas tardes buenas tardes si le escuchamos estoy llamándole de Australia de hecho escuché la comunicación que hubo mediante esta transmisora con ciudadanos hondureños viviendo fuera del país si me gustaría hacer mención sobre dos cosas trabajo en el área de maternidad en el hospital de Liverpool en Australia como enfermera hay dos cosas que pienso Honduras está manejando totalmente erróneo el número uno es el aislamiento de supuestamente los casos que tiene con COVID-19 y número dos también creo que es el manejo de las personas con lo que tiene que ver la cuarentena en estos países si hay una cuarentena pero hay horarios específicos correcto personas mayores que tienen que dar a las farmacias a alimentos y por supuesto también hay horarios específicos para la población en general para que puedan adquirir los hospitales que están totalmente funcionando las farmacias donde pueden los supermercados donde pueden adquirir la alimentación así que hay horarios también y creo que es una medida que el gobierno debiese tomar para que no exista ese caos que puede haber en unos días más dependiendo de cómo esta situación funciona porque no sabemos realmente cómo se va a tornar debido a que no tienen un aislamiento que por ejemplo tiene que ser totalmente fuera de la población el aislamiento para este tipo de virus no tiene que ser en hospitales no tiene que ser en salas donde hay acceso a otros pacientes que son pacientes que tienen deficiencias para adquirir el virus son pacientes totalmente débiles para poder adquirir ese virus entonces por eso el aislamiento tiene que ser totalmente fuera de la población y las medidas de cuarentena tienen que tener acceso a los servicios vascos eso es únicamente lo que podría lo que podría agregar a lo que ya se ha mencionado ¿cuántos casos de coronavirus confirmados hay en Australia? Australia tiene actualmente 92 casos estas 92 personas son sacadas inmediatamente cuando demuestran positivos son sacadas inmediatamente y son llevadas a una isla fuera de la ciudad donde no tienen acceso absolutamente a ningún tipo de otra persona y las personas que han tenido acceso a esta persona son puestas en cuarentena específicamente también ¿cómo se maneja la situación en cuanto al estado de emergencia? ¿hay toques de queda estados de excepción en aquel país se le limita la circulación a las personas o salir de sus hogares por parte de las autoridades? perdón si no puedo escuchar muy bien si puede repetirme una vez más la pregunta por favor si le decía ¿cómo están manejando las autoridades el estado de emergencia en cuanto a las restricciones de la circulación de las personas en aquel país? ok Australia no está tomando ningún tipo de cultos religiosos para empezar ninguna aglomeración de personas deportes cines ningún tipo de celebración ni siquiera cumpleaños cuestionarios ningún tipo de esto que vaya a aglomerar personas pero los comercios están funcionando dígame los comercios si están funcionando por lo menos los comercios básicos para abastecerse los comercios los comercios están funcionando totalmente normal como si si no estuviese pasando ningún tipo de situación Australia maneja dos tipos de situaciones número uno que si se para el comercio entonces va a haber un desabastecimiento y esto va a crear un caos dentro de la población y número dos que igual la economía del país también depende de este tipo de cosas entonces no puede compararlo ¿me escucha aún? escuché perfectamente muchas gracias por su aporte que tengan un buen día y saludos a todos ahí igual en cabina abrazos igualmente mire usted otros países como lo manejan no cierran los comercios ¿de qué sirve aquí estar 13 días en cuarentena si usted a los 14 días va a abrir los mercados donde está hacer que el foco mayor de contaminación de coronavirus en Honduras en el zonal Belén que es donde estuvo una gran cantidad de personas el día de ayer de horas de la mañana haciendo fila para entrar muchos de ellos sin mascarilla sin las precauciones necesarias ¿de qué sirve todo eso si todo el mundo se va a alomerar ahí? si casi un millón de personas van a andar en un solo día buscando alimentos en los distintos supermercados hay medidas que creo que las podemos hacer repito de manera sectorial o de manera parcial pero no con esas medidas estrictas que se están dando en el país y que después todo el mundo se alomera y vamos a lo mismo otra llamada buenas tardes buenas tardes la verdad que estoy de acuerdo con usted medidas extremas es que este gobierno en primer lugar el dinero no lo quiere para los hospitales el dinero lo quiere para la política que ya se acercan y este señor que está usurpando el poder lo que hace con todos los hondureños es limpiarse el chiquito y burlarse de todo el pueblo hondureño y que dicen los militares nada porque se están haciendo millonarios pero algún día van a caer porque yo conocí fuerzas armadas que eran el brazo del pueblo hondureño ahora es el brazo contra el pueblo hondureño buenas tardes buenas tardes gracias por su participación tenemos un par de llamadas más ya por el tiempo ya no ok mire lo que dice la asociación hondureña de instituciones bancarias de honduras en este comunicado la AIVA y sus bancos asociados actuando con la responsabilidad que les corresponde en la solución de los problemas que afectan a nuestra nación ante las medidas de emergencia decretadas por el gobierno en el PCM 2021 el 15 de marzo para evitar la propagación del COVID-19 comunica a sus clientes y a la población en general lo siguiente que nuestros bancos asociados hacen del conocimiento de sus clientes que en forma unánime han acordado suspender el cobro de intereses moratorios y cualquier otro cargo aplicable en las cuotas de sus préstamos cuyas fechas de pago de vencimiento se encuentran comprendidas dentro del periodo en el cual las medidas del gobierno limitan la libre circulación posteriormente estaremos comunicando a nuestros clientes las medidas que podremos adoptar para ofrecerles un mayor apoyo y colaborar con la reactivación económica según sea necesario estas medidas se comunicarán con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros del Banco Central de Honduras y del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi adicionalmente cada banco podrá tomar medidas especiales con clientes afectados a IVA y nuestros bancos asociados confían que esta crisis la superaremos juntos contando para ello con la voluntad de pago de los deudores confianza de los depositantes y el apoyo del gobierno y de las dos entidades que rectoran las políticas monetarias cambiarias y crediticias de nuestro país estaremos observando con mucha atención el desenvolvimiento y avances en el tema de la salud de los hondureños aspecto principal y fundamental que prevalece en las decisiones que todos juntos hoy tomemos invitamos y recordamos a los clientes a utilizar todos los canales alternos de servicios que los bancos tienen a su disposición como la banca electrónica etcétera así que lo interesante es el primer punto que dice que en forma unánime han acordado suspender el cobro de intereses moratorios y cualquier otro cargo aplicable en las cuotas de sus préstamos cuyas fechas de pago de vencimiento se encuentren comprendidas dentro del periodo en el cual las medidas de gobierno limitan la libre circulación estamos hablando específicamente de esta semana si usted tuvo que pagar esta semana no se preocupe no se le van a cobrar los intereses moratorios después van a estar expresando qué medidas van a tomar si usted lo tiene que pagar el próximo mes será lo que quedó pendiente o si van a hacer una readecuación que creo que sería lo correcto así como lo hizo el presidente salvadoreño que canceló el pago de servicios públicos pago de préstamos pago de impuestos por tres meses y lo readecuó a dos años que se pague pagadero a dos años mensualmente sin generar intereses de todo eso vamos a estar hablando la próxima semana cuáles son las medidas económicas que se van a tener que tomar esperemos sabemos que no vamos a tener normalidad la próxima semana pero esperemos que por lo menos esta tensión que vivimos durante estos días porque esto fue un examen una prueba para nosotros los hondureños para las autoridades sobre todo de cómo manejar un país en estado de emergencia no estamos preparados que analicen los errores que han cometido y que la próxima semana las personas no se mueran de hambre porque literalmente eso va a suceder si seguimos con estas medidas restrictivas tan severas la salud es lo primero claro que sí después está la economía pero también las personas necesitan alimentarse mi nombre es Ramón Ochoa esto es Cuarto Poder lo esperamos la próxima semana siempre de 4 a 5 de la tarde me despido buenas tardes pásenla bien el observatorio del poder y el pulso.hn presentó Cuarto Poder Cuarto Poder Cuarto Poder Cuarto Poder Cuarto Poder